¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué de todo lo que dijimos está bien y qué de todo lo que dijimos está mal? Y no vale decir que está mal. No, en primer lugar creo que lo que está muy bien es que se conjugaron dos elementos, ¿no? La discusión de una ley y el orden que durante todo el día se mantuvo. Nosotros sabíamos y esperábamos altos grados de violencia. Las fuerzas de seguridad estaban preparadas para eso. ¿Vos sabías que te iba a pasar? Estábamos, teníamos la hipótesis. Estaba muy preparada la policía. Sí, estaba preparada. ¿Cómo que el golpe...? Estaba muy ordenada. Bien. Y teníamos que lograr tener la firmeza que hubo, cómo se fue despejando la zona, cómo se trabajó, cómo se logró que no entraran al Congreso. Fijate que a la mañana ya... ¿Iban a entrar? ¿Vos creés que iban a entrar? Bueno, Pablo Moyano a la mañana empezó diciendo que el operativo era muy grande, que había que sacar las rejas, que para qué las rejas, y eso lo dijeron varios. ¿Vos creés que querían entrar a pudrirla? El objetivo era que se sabía que la ley estaba empatada y era que si no se iba a hacer, si no se iba a votar la ley, digamos, ganando la oposición por los votos... Habían que frenarla. La tenían que frenar por la violencia. Sea como sea. Así que nosotros creemos que la primera acción clara de provocación se da cuando los diputados salen, provocan a las fuerzas de seguridad. Busquemos eso. Eso es muy importante porque en ese momento los diputados creían que podían tener más poder o usar el poder del diputado. ¿Me dejás que lo ponga ahí? Sí, por supuesto. Mirá, lo que dice Patricia es esto, mirá. ¡Auxilio! ¡Sos diputados de la nación! ¡Solo, vení! ¡Solo, que son diputados de la nación! ¡Ayuda! 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 ¿Me dejás decir una cosa? Porque ya vamos a entrar en todo el show. Está bien, está bien, está bien. Son diputados de la nación y, digo, es gente normal. Somos todos personas de carne y hueso. ¿Qué se creen que son? Que porque son diputados de la nación puede cortar la calle. Eso es bien de casta. Este es el primer elemento de provocación. En primer lugar porque justamente la Constitución da una sola posibilidad de detener a un diputado. Y es cuando está infragante y delito. ¿Qué era un delito? Que es exactamente lo que estaba pasando acá. y además utilizan, hacen abuso de poder diciendo soy diputado, papá. Papá, soy diputado. ¿Y a mí qué me importa que sea diputado? ¿Quién soy? ¿A quién te conviste? ¿Quién es un diputado? No es menor lo que dice Patricia Hacienda. Porque bueno, se dio esta situación pero no hubo detenciones de diputados. No. Si se repitiera una situación así, incluso podrían detener a un diputado. En primer lugar, los que están ahí, digamos, los miembros de la prefectura que están ahí, no saben si son diputados o no. Lo que saben es que vienen a amedrentarlos, a gritarles, a tratar de generar una acción violenta para frenarlos y ellos actúan sin saber quiénes son. No sabían que eran diputados. Ellos están con máscaras, están en una situación de tensión, pero la idea del diputado de querer que fue exactamente lo que pasó en el 2017 cuando sale Moró. Sí, igual, igual, igual. La gran diferencia que hubo entre este día y ese día es que acá se actuó, no se dejó avanzar a los diputados. La fuerza de seguridad al primer piedrazo respondieron y salieron a generar, digamos, a rodear la zona y a intentar que no se pudiera tomar el Congreso. La situación quedó en que la mayoría de la gente se terminó yendo de la plaza, quedaron grupos, esos grupos fueron reprimidos, hay 28 detenidos, que son 28... No, terminó habiendo 32 detenidos. Y se van a quedar detenidos porque... 10 en este momento ya están en una cárcel federal. Ah, ¿sí? 10 en este momento. Eso es nuevo, siempre estaban en una alcaidía y se iban. Bueno, 10 en este momento están en una cárcel federal. Ya que lo comparo recién, ¿aquella ministra de seguridad del 2017 alguna crítica para hacerle? No, porque yo la verdad que no... Lo he escrito en un libro, lo he dicho en muchas oportunidades. No tuve que ver con ese... Se lo pregunto distinto. No tuve que ver con ese... La Casa Rosada era diferente. No tuve que ver con ese... No, yo te lo pregunté en la radio y vos me dijiste, la diferencia es la firmeza, pero la firmeza tuya debe ser la misma del 2017. Estás hablando del poder político. La segunda, cuando se votó esa ley, yo no estuve en el operativo. Lo escribo en el libro, lo cuento. Es verdad. ¿Qué tomó la decisión? Fue la reta. Me sacaron del operativo. Fue la reta. Me sacaron del operativo. Marcos Pérez. Bueno, la tomó la jefatura de gabinete. Marcos Pérez. Yo lo escribo en un libro, lo digo. Yo voy subtitulando. Sí, vos subtitulame. La verdad es que, digamos, la decisión... ¿Lo habías hablado antes con mi ley? No, pero en un momento yo lo llamo al presidente y el presidente me dice, no te puedo atender ahora porque estoy escribiendo el discurso que iba a dar a las 18. Después me llama, al rato, antes de las 18, y me dice, le cuento un poco, me dice, vos contame lo que quieras, pero yo confío en lo que vos estás haciendo. Sé cuál es tu idea. Te digo respaldo político. Sé a dónde vas, sé lo que tenemos que hacer y confío totalmente. ¿No había visto lo que había pasado? Sí, sí, había visto, por supuesto. No, no, podía estar trabajando en un discurso. Estaba trabajando en un discurso, pero lo había visto, estaba al tanto, y es lo que muchas veces pasa, ¿no? Es decir, los presidentes por ahí hablan menos con las personas con las que vos te entendés de taquito las cosas que tenés que hacer. Entonces... Ahora, me dejé mostrarte algo. La senadora de Itulio, en un momento, le dicen, che, se están prendiendo fuego el auto de Orlando. Ahora vamos a hablar. Bueno, es parte del derecho constitucional a manifestarse. ¿Tenés esa parte para ver la mirada? ¿Sabe de Itulio que acaban de prender fuego un auto? Sí, por supuesto. Es un derecho constitucional de los argentinos protestar, así que vinimos a garantizar que estuvieran bien. ¿Y lo que prendieron fue un auto, senadora? También está ahí, digamos, una batalla campana en la puerta. Sí, lo que estamos tratando es de hablar con el jefe del operativo de seguridad de Nación para que garantice la vida de los argentinos y el derecho de los argentinos a manifestarse. ¿Qué te pasa, Orlando, y a Patricia también, cuando ves que una senadora dice, bueno, es parte del derecho constitucional a quemar autos? ¿Se puede? ¿Qué te pasa cuando ves esto? Me da mucha tristeza. Mucha tristeza porque yo no estaba jugando, yo estaba trabajando. Claro. Estaba trabajando. Y muchos que opinan allí que ellos defienden a los trabajadores, a mí me perjudicaron porque me quemaron mi auto, mi segunda casa. La herramienta de trabajo, claro. ¿Entendés? Eso de abrón. Y encima te robaron. Y encima me robaron. O sea, primero lo quemaron y después te robaron. Sí. Y pidiendo al jefe, por favor, que ya estaban ahí, le hubiesen roto los vidrios, qué sé yo, le hubiesen pinchado las cubiertas, le pedía que no lo dieran vuelta. Y lo dieron vuelta. Le pedía que no lo quemaran. ¿Vos estabas ahí? Y yo estaba ahí. En el medio le decías, paren, paren, paren. Y no les importaba nada. No les importaba nada. Y lo que más triste, lo más triste cuando pasó todo y que estaba ardiendo el auto, se pusieron a bailar, a cantar como si Argentina o la selección argentina hubiese hecho un gol. Era una victoria. Era una victoria. Joderte la vida a vos. No paró nadie. No escuchaste a nadie que tuviera un segundo de luz y dijera, paren. Muchachos, aflojen un poco. No, no, al contrario. Cuando yo le pedí que, por favor, que no, que era mi móvil, que yo lo sacaba, correte que cobras. Ah, te amenazaron, peor. Y yo me voy por atrás del móvil, ellos lo empiezan a mover, lo dan vuelta. Yo inconscientemente me voy del otro lado cuando estaba descostado, pongo la mano. ¿Qué iba a parar yo el auto? Claro, no. Un peligro lo que hiciste. Sí, pongo la mano y lo dieron vuelta. Y lo dieron vuelta. No es fácil dar vuelta un auto. No, no. No es fácil prender fuego un auto. Claro. No, pero si estamos preparados. Patricia, ¿estaban claramente preparados para hacer eso o no? Bueno, tenían todo tipo de materiales, ¿no? Tenían gases lacrimógenos. Sí. No solo, digamos, hemos descubierto uno, pero, digamos, en un momento, en el comando donde estábamos, estaba la organización de la Fuerza de Seguridad, se percibió que había gases lacrimógenos que no venían de la Fuerza de Seguridad, porque la Fuerza de Seguridad tenían... O sea, gases de ellos. Claro. Gases privados. ¿Cómo lo de...? Tenían un gas lacrimógeno muy nuevo, que es un gas pimienta que viene como en un spray. ¿Nina? Ah, no, prepáralo, muchachos. Se dieron cuenta que había un gas lacrimógeno, hablaron con la policía de la ciudad, que estaba bastante lejos, estaba en la 9 de julio, con lo cual se dieron cuenta que había gases lacrimógenos que no venían de la Fuerza de Seguridad. Yo escuché hoy a periodistas que no necesitan decir que eran infiltrados tuyos. Había. ¿En serio? ¿Eh? ¿Eran infiltrados tuyos? Sí, claro. Sí, yo tengo infiltrados del movimiento de trabajadores, del movimiento del MA, de Belibón y del Polobrero. Toda gente que te quiere. Pero tenían preparadas bombas monotops, tenían preparados elementos incendiarios, tenían preparados Miguelitos, hay casi 10 motos de la Policía Federal que cuando entran las motos con las gomas pinchadas. Acá hay una cuenta de la ciudad, pero hay una cuenta más grande, autos de la gendarmería pintados. Hay otros destrozos que también están sumándose a la cuenta. Te pregunta Manu, pero también quiero mostrar, hay otro móvil de América que no sé si viste que lo rompieron todo. Sí, Manu, pregúntale y prepara eso. A propósito de esto que decía, porque vivimos en la época también en que en las redes sociales se recorta algo y se convierte en verdad, más allá de que no lo sea, y a Orlando le adjudicaban que él había dicho algo así como que había infiltrados o que vos identificaste infiltrados o algo así. Esto fue así. Me imagino que diste muchas notas desde el momento que pasó hasta ahora, está claro. Pero en alguna nota hablaste de algo de eso, algo por el estilo. Yo noté que no eran gente que siempre uno está acostumbrado en este último tiempo en las marchas. Que no era gente de, qué sé yo, de las... De las agrupaciones. Ah, ok. Y tal es así que cuando empezó realmente esa guerra entre esta gente contra la policía, las organizaciones se empezaron a separar, a abrir. Para no quedar pegados con los violentos. Claro, y quedaron esto. Esto solo queda, que fue este grupo que avanzaba, retrocedía y que dio vuelta el auto. A ver, Patricia, de lo que dice... No, es el MTE, es el MAS, es el movimiento... Sí, es el grupo de Beliboni. MTE es la voice. Sí, es el movimiento del MST y grupos kirchneristas y grupos del Gran Buenos Aires llevados por los intendentes. Bueno, uno que te robó tiene una remedia de la matanza. Los grandes gremios que estaban organizados, menos algunos, como este de ATE, evidentemente, que los grandes gremios... No fueron. ...a las 5 de la tarde cuando empezó el momento más violento, se retiraron. Eso digo. Se retiraron. Pero bueno, se retiraron después de haber provocado toda la mañana... No, no, obvio. Una cosa no viene de la otra. ...puedo haber llamado a una manifestación... Obvio. Pablo Moyano estuvo diciendo traidores a la patria... Pero yo quería preguntar, Pablo Moyano intentó ir por atrás, o sea, hacer como una especie de ir por atrás de la policía. Los camioneros estaban sobre... Entre Ríos y quisieron avanzar. La gendarmería no los dejó avanzar. Les dijo que no iban a entrar a la plaza por atrás, no iban a entrar por Callao, porque eso era llevarlos a la puerta del Congreso, a la puerta del Senado. y ahí empezó a armarse la trifulca más pesada y ahí comenzaron a irse. Te quiero mostrar lo de América y me dicen que Manu tiene una información urgente pesada. Mostremos que no fue solo Cadena 3, no fue solo el macetazo que le tiraron a una policía, las bicicletas, el otro auto, también este móvil, mirá. Va sin sonido porque lo genera, lo graba... Mirá, ¿este es el móvil blanco o es el móvil de América? Lo grabó un fotor... Mirá esto. Mirá esto. Bueno, por eso te digo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Mirá, 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 mirá. En un país normal te devuelven la investigación de quiénes son y a quiénes responden. Bueno, que tienen que clarificar. ¿Sí? Mirá, mirá. Sí, tiene un sonido. Adentro, adentro. Mirá, mirá, se quiere llevar el grupo electrógeno que es una herramienta de trabajo para nuestro equipo móvil. Y se lo lleva, ¿eh? Completamente enardecido. ¿Quiénes son? No, esto con el móvil... ¿Quiénes son, Cata? A ver. No, bueno, es la pregunta y me parece que está bueno también entrar ahí porque, a ver, nosotros hablabas... Mirá estos tres, mirá estos tres. No, son unos cabezas, claramente. Adelantamos, si esto va a ocurrir, le va a interesar. Información que trae Manu Jove. Primera denuncia. Visas a Gala, San Martín, denuncian a Concejal Quinerista por pedir 30 mil pesos o ir a las marchas para entregar mercadería. Gravísimo. Mismo lugar en el que no hace mucho también había llegado una denuncia a la línea 134, el Ministerio de Seguridad, que hablaba de un secretario de las municipalidades, un funcionario, un secretario de cargo político en la Municipalidad de San Martín. Bueno, ahora aparece otra persona muy vinculada. Escuchen audio porque lo denuncian básicamente por lo mismo que venimos denunciando y ratificando también con testimonios de los punteros, de las organizaciones sociales, extorsiones, pedidos de dinero, no entrega de mercadería. Bueno, esto lo hace directamente según la denuncia de un concejal. Escucha. Ministerio de Seguridad, buen día. Hola, buen día. Es por un puntero que nos quita la plata. Decime a qué organización social perteneces. Es la agrupación de Alemamaní. ¿De qué localidad y qué provincia? De Villa Sagala, San Martín. ¿De cuánto es el aporte obligatorio que te pidiste de esta persona? Sí, no obliga a ir a la marcha, si no nos pide 30 mil pesos y cuánto baja la mercadería no nos quiere dar el señor. ¿Qué son? ¿Bolsonas de mercadería? Sí, que bajan para el comedor y no nos da y nosotros tenemos que ayudar pero nunca le hace el comedor y no nos quiere dar nada y nos amenaza que nos va a bajar el plan. Bueno, con nombre y apellido y creo que tenemos fotos de Alejandro Mamani. Bueno, ¿quieren ver quién es Alejandro Mamani? Sí. Tan sencillo como identificaron redes sociales. Acá está. Papá Lorenzo. Más allá de su vida personal, coordinador de políticas públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y consej... En su momento. En su momento. Gabriel Catopodis. Ah, mirá vos. ¿Quién era el Ministro de Obras Públicas? Catopodis. Y ahora concejal de Unión por la Patria de San Martín. Cato es el que va por el subte haciendo campaña. No, dejáme, poné de vuelta, poné de vuelta. Quiero ver el cargo de vuelta del señor Mamani. Coordinador de políticas públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, concejal de Unión por la Patria. No, es farático de los signos de puntuación, pero... De la gramática, sí. Malo que se hace. Pero, en su momento, con Catopodis como ministro del Ministerio de Obras Públicas, ahora, como concejal de Unión por la Patria, en sus redes sociales se lo puede ver muy identificado Gabriel Catopodis. Mirá vos. Concejal de San Martín, identificado en esta anuncia como directamente quien no entrega a la mercadería, quien pide dinero o por lo menos... Supuestamente le pedía 30 lucas. 30 mil pesos como castigo por no ir a manifestación. O andate a la marcha y te doy la mercadería. Lo mismo que estamos viendo reiteradas veces. De parte de los punteros políticos, bueno, en este caso, quizás puntero de venido en concejal. Vamos con la segunda denuncia y quiero escuchar obviamente a la ministra. Está vinculado con lo que pasó ayer también. Está vinculado... ¿Es que se mata esto? Sí. A ver, contanos, dale, se mata. A ver, en una importante planta de una marca automotriz que todos conocemos, la obligación de ir a marchar de parte del sindicato. Mirá. Desmata, en este caso, lo obliga... Desmata que estuvo en la marcha de ayer. Porque hay un diputado que es el... Sí. De ese gremio que es Manrique. Exactamente, Paco Manrique. Paco Manrique. Exactamente, bueno. Esto también llega a la línea 134 que originalmente estaba vinculado, por supuesto, con organizaciones sociales pero empiezan a llegar muchas denuncias también vinculadas a sindicatos y a este modus operandi. Mirá lo que le pasaba a esta persona. ¿Qué es seguridad? Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. Perdón, yo trabajo en Toyota y van a obligar a ir a la marcha... ¿Desde Toyota o alguno de los gremios? El gremio. ¿Cuál es el gremio, por favor? Es Mata, con listado esta vez porque la última vez dijeron que era libre la elección. Nos fuimos todos entonces se avisaron que la modalidad iba a cambiar y entonces la modalidad es planilla en colectivo nombre, apellido, legajo. No arranca la producción el turno mañana. No tengo más vidas yo. Yo no tengo más vidas. Yo soy para el mala palabra para los delegados. Muy bien, le hago una consulta. ¿Hacia dónde se trasladan? Hacia... ¿Dónde se concentran hoy? Por eso, ¿dónde se concentran? ¿Sabes? Será en el Congreso. Siempre se acercan. Sí, los colectivos en la 9 de julio los dejan ahí y caminan. La única diferencia entre un planero y nosotros es que nosotros cobramos fin de mes, pero el sistema es lo mismo. Planilla, nombre. Esto es impresionante. Vos escuchaste la angustia en la voz, el miedo que tenía a que lo... No tengo más vida. No tengo más vida por la reacción conflictiva que tienen con los referentes sindicales. Porque lo podrían ir a buscar los muchachos de las Mata a decirle rompehuelgas. Por supuesto, lo decían ayer. Mirás Mata como convocaba a la manifestación. Ah, es Mata. Todos al Congreso por la Patria, no a la ley bases y los hashtag correspondientes con flyer y todo. Ya la vendieron ustedes. En Mata referencia como decían y con Paco Manrique. Patricia, todos estos son mensajes llamados al 134 del Ministerio de ustedes. ¿Es así? ¿Qué es? ¿Y qué te pasa cuando escuchás esto? Bueno, yo lo vengo escuchando desde el 20 de diciembre cuando nosotros decidimos generar una estrategia de liberación de los ciudadanos de este sometimiento de las organizaciones y de los gremios que los obligan a marchar. Y en todo se repite de la misma matriz en todo el país, en todas las organizaciones. ¿Y qué pasa después de las patricias se agrupan para presentar denuncias en conjunto? ¿Van de a una? No, en general lo que hacemos es agrupar las denuncias las que tienen datos. Tenemos muchas denuncias que no tienen datos. Las que tienen datos se agrupan, se mandan a la justicia y se mandan a las que tienen son planes sociales, no esta que por ejemplo es un sindicato. Entonces mata. Se manda a Capital Humano para corroborar si el nombre de las personas coincide con una persona que tiene plan y en consecuencia ya se le manda una denuncia con un cierto grado de veracidad de la información dada. Tengo un minuto para dar uno. Después tenemos cientos de denuncias que son iguales, abstractas. en Merlo me aprietan, en Merlo, en Florencio Marella, en Córdoba, en todo país. Pero es bueno que la gente llame, es bueno que la gente pierda el miedo cuidando a los denunciantes. Ya tenemos y permanentemente hablamos del 134, además en el 134 recibimos denuncias contra el narcotráfico, de delitos, en el narcotráfico también recibimos muchas denuncias. Es decir, que es un teléfono que tiene una actividad, pero en este último tiempo y yo creo que quiero juntar las dos cosas. La decisión del gobierno de desarmar el poder concentrado y corrupto de los movimientos sociales y de los gremios y la violencia de ayer. ¿Para vos? ¿Es un golpe? Porque es la pérdida del poder, la pérdida del poder de estos movimientos, la pérdida del poder de los jefes, de los caciques, de los gerentes de la pobreza, de los gerentes de la pobreza, la pérdida del poder de los gremios frente a una decisión de generarle a la sociedad autonomía para que pueda denunciar y vivir sin ese apriete tiene que ver también con esta lógica de la violencia. ¿Para vos es intento de golpe esto? Para mí los modelos de golpes modernos que uno hoy estudia en la ciencia política es el desgaste constante y permanente para impedir que un gobierno gobierne. Es decir que en lo que es... ¿Y quién está detrás de este golpe? Bueno, está el kirchnerismo, están todos los que ayer querían levantar la sesión, está la señora senadora que dijo para nosotros es un derecho quemar un auto. titulio, titulio, titulio. No quiero decir el nombre porque si no mañana me contesta. Entonces no tengo ganas de entrar en una polémica individual. Es una matriz donde con tal de sacar al gobierno del presidente Milley y a las ideas que representa Milley que es un país capitalista sin déficit sin subsidios un país que se desarrolle en el trabajo con tal de sacar a este a este modelo son capaces de destruir todo. Tóquil, vos estás bien porque hoy hablamos a la mañana en la radio y estabas triste estás un poco mejor llevando un poco mejor pero un poco mejor pero sigo angustiado porque ¿seguís angustiado? Un poco angustiado sí por la situación por todo lo que se vivió y las preguntas que te hacen tus hijos ¿viste? Eso, eso y uno que está honesto que ve en televisión y eso que me moviliza ¿viste? Fue feo el momento ¿no? Y eso como te decía hoy que cuando me decían que por qué la gente es mala y que yo le decía que hay mucho más argentinos buenos y muy pocos malos ¿podemos cerrar con lo que me dijiste en la radio? ¿quién va a ganar para vos en la Argentina? ¿quiénes van a? no políticamente ¿los buenos o los malos? Los buenos ¿van a ganar los buenos? Sí, van a ganar los buenos ¿sí? Sí Yo dudo a veces No, van a tenemos que ganar Yo hoy le decía a mis hijos se lo dije anoche y me lo volvió a preguntar esta mañana y yo le dije quedate tranquilo que somos muchos los argentinos buenos y hay pocos malos y cada vez van a ser menos Gracias Orlando Eso espero Un lujo Gracias por venir Gracias por invitarme ¿Está tu hijo? Gracias por ver el video